Son mal virtudes que sus defectos Son malas ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú siempre a la moda con elegancia Uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda a la moda No trae alajas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma siempre tan linda Sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente para dejarte Y esto va a la moda a la moda No se despampanante No se despampanante No se despampanante Es ella misma siempre tan linda Sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, la que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Naturalmente que es muy decente aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente para dejarte Eso es tan perfecta lo suficiente para dejarte Es tan beste Y esto va a la moda Lo suficiente para dejarte Y esto va a la moda issimo